Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a estar haciendo este look super glam con ojos bronces y labios rojos en hombre, es decir, en degradado. Vamos a comenzar con este hermoso maquillaje que puede ser para una salida, para lo que ustedes deseen. Como siempre, comenzamos hidratando el rostro, porque es súper importante para que todos los productos que vayan encima nos puedan durar mucho más tiempo. Ahora voy a proceder a hacer lo que es el diseño de las cejas. En verdad, nuestra modelo Mary tiene las cejas súper lindas y solamente hay que completar algunos espacios. Y es importante que solamente rellenemos estos espacios que ella necesita, no hacerle un bloque de ceja. Y lo hago con la técnica pelito a pelito. Luego las procedo a sellar con este sellador de Ulta. Y voy a proceder a limpiarlas con un corrector, que puede ser el que ustedes deseen. Una vez que haya colocado el corrector, procedo a aplicar lo que es el primer de ojos y lo comienzo a difuminar. Lo difuminamos bien en ambos ojitos. Y procedo a aplicar lo que son los colores de transición. Con este primer sí me gusta trabajarlo húmedo. Y voy a proceder a aplicar estos colores de transición, que sabemos que son un tonito más que el tono de nuestro rostro. Esto le va a dar dimensión al ojo y va a permitir de que haya un degradado bastante bonito entre color y color. Vamos a aplicar estos tonos naranjitas en la parte externa del ojito. Y comenzamos a jalar ligeramente hacia la parte interna. Hacemos lo mismo en el otro ojo y comenzamos a jalar un poco hacia adentro. Y luego procedo a aplicar este naranjita en la parte externa. Ahora procedo a aplicar este delineador de ojos cremoso de Bisú en el tono negro. Vamos a proceder a lo que es difuminar con esta sombrita también este delineador para que le dé a la mirada ese look ahumado que nos gusta, que se ve súper sexy en verdad para cualquier salida. Hacemos lo mismo en los dos ojitos y luego procedemos a cortar el párpado. En este caso lo estoy haciendo con la base de P.Louis o primer de P.Louis. Es súper bueno en verdad este producto porque siento de que se puede trabajar húmedo, no se mueve nada de nada de los productos que yo coloco encima de la base y tienen muy buena pigmentación cuando los coloco. Si no sabemos cómo cortar el párpado podemos aplicar un poquito de corrector, mirar hacia arriba y el mismo ojito nos va a decir exactamente hasta dónde tenemos que cortar. Lo aplico con una brochita plana sintética para que me sea mucho más fácil aplicar el producto. Una vez que haya terminado de cortar el párpado coloco esta sombrita de la paleta de Jaclyn Hill en naranjita. Y pigmenta muy bonito. Luego procedo a aplicarle un poquito esta sombra marrón oscura para darle un poquito más de profundidad al rostro y lo comienzo a difuminar integrándola hacia adentro. Hago lo mismo en el otro ojito con movimientos de ida y de venida. Ahora coloco esta glitter de estila a toquecitos en lo que es la parte del párpado móvil. Y luego procedo ya a trabajar lo que es el rostro para volver luego a la parte inferior de los ojitos. Aplico este primer para que todos los productos me duren muchísimo más tiempo. Comienzo a corregir la hiperpigmentación que ella puede tener. En este caso como sus ojeras son un poquito azuladas le estoy colocando el corrector naranjita. Y luego de repente vamos a colocar este tipo de correctores en amarillito para que pueda matificar lo que es el naranja. Y lo comenzamos a difuminar con esta brochita de doble fibra. Mi modelo estaba cantando todo el tiempo. Es súper linda. Ahora vamos a aplicar lo que es el contorno reverso de Scott Barnes. Ya sabemos que aplicamos puntos de luz en el centro del rostro. Y luego aplicamos lo que es contornos en la parte externa. Que toda la luz esté en el centro y toda la oscuridad hacia los lados. Esto es previo a aplicar la base. Y es súper lindo para salidas de noche, para un matrimonio, para fotografía. Sobre todo este tipo de técnicas fotografían súper, súper lindo. Entonces estoy utilizando esta brochita sintética plana. Que es como la patita de un gatito como dice Scott Barnes. Y comienzo a dar a toquecitos, a toquecitos, a toquecitos. Y comienzo a difuminar. También lo pueden colocar en la parte superior del labio. Ahora coloco este corrector en el tono expreso. Para poder definir las facciones. Defino la nariz también. Se ve súper, súper lindo este color. Lo aplico y lo comienzo a difuminar con la esponjita de Holy Bloom. En lo que es toda la papada. Luego en lo que es la frente. Comienzo a difuminarla con esta brochita de Jessup. Y procedo a aplicar esta base que es, a mi parecer, hermosa de Wet n Wild. Y comienzo a aplicarla en toda la parte central del rostro. Para que todo se vea bien difuminado. Lo estoy aplicando con una brochita estilo Kabuki. Y comienzo a darle toquecitos, toquecitos, toquecitos. Y mientras le doy los toquecitos, comienzo a arrastrar un poquito el producto para que no me vaya a mover los otros productos que yo había aplicado. Ahora comienzo a afinar detalles con la esponjita de Holy Bloom. Y procedo a hacer el baking. Como yo ya les he dicho, el baking es mucho mejor hacerlos en personas que no tienen líneas de expresión definidas. Que no tienen piel madura. Ahora aplico este iluminador en crema. El MAC Strobe Light. Que es súper, súper lindo. Lo coloco en la zona donde no he aplicado el baking. Porque si no se va a hacer como una mazamorra. Y luego procedo a sellar y a barrer el rostro. El del baking que ya realicé. Solamente en las zonas donde no he aplicado el iluminador. Y estoy aplicando un poquito esta sombra naranjita en la parte superior, la parte inferior, perdón, del ojo. Y esta naranjita ya hacia la parte externa. Y vamos a ahumar un poquito con marrón oscuro. Ahora vamos a darle calidez al rostro con este bronceador de Physicians Formula. Y vamos a proceder a aplicarle este rubor que es mi favorito de Milani. En el Corel Glove. Ahora vamos a proceder a aplicar contorno para definir más las facciones. En lo que son las mejillas, la nariz, la frente. A mi me gusta integrar bastante lo que es el contorno de la nariz hacia las sombras. Como pueden ahí ver, estoy integrando todo. Para que no se pueda ver dónde comience y dónde terminan los productos, ¿no? Aplico este Banana Powder para poder iluminar la parte central del rostro. Y vamos a aplicar Fix Plus para que todo se case con todo y comiencen a difuminarse los productos. Después de aplicar Fix Plus también pasé la esponjita Holy Bloom. Y siento que el rostro se ve precioso. Comienzo a aplicar encima del Strobe Light el Master Chrome de Maybelline en el tono... Ahorita no me acuerdo, pero voy a colocarlo en la cajita de descripción. Es un tono doradito que es súper lindo. Ahora voy a colocar un poquito de delineador negro en la línea de agua superior de los ojos. Y vamos a comenzar con los labios. En la parte externa de los labios voy a colocar un labial rojo, pero más oscurito. Más como vampireza. Y lo vamos a colocar con una brochita para que tengamos un poco más de precisión al aplicarlo. Esto es opcional. Si ustedes desean, pueden aplicar simplemente un labial en tono nude o un labial en degradé de repente en tonos un poquito más naturales o un labial hasta fucsia de cualquier color. En este caso yo he elegido esto porque siento que se ve súper sexy, pero pueden ustedes elegir el labial que ustedes deseen. Coloco el rojo en la parte central y comienzo después a difuminar para que se quede todo completamente lindo. Que no se vea ni al principio ni al final del color. Miren qué lindo está, en verdad. Me parece hermoso y sexy este look. Estamos acá afinando detalles para que todo esté completamente perfecto. Díganme ustedes qué les parece este look en los comentarios. La verdad es que a mí me parece precioso. Ella se sentía pero imparable, ¿verdad? Espero que le den like al video y suscribiran al canal.